Como pueden ver chicos, son las 3 de la mañana y voy a jugar Minecraft Dueler Porque dice, vamos por ti Ahora si, un suspiro Cada vez estamos cerca, deberíamos preocuparnos Oh, tengo granadas Mirad esto, mirad ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Y salió el otro! Si quieres que te salude en mi próximo video, no olvides comentar ahora mismo Hola, soy Relax Chicos, en esta ocasión estamos en este nuevo episodio Sí, sí, tengo bastantes días sin subir un nuevo capítulo Tuvimos un problema y fue con el servidor Se nos cayó, entonces estuvimos a punto que perdíamos literalmente la casa Estoy con Dreid porque nuestros otros dos amigos, bueno, quién sabe, están dormidos o algo así Habla Dreid, hola, saludos a los chicos No te escucho, Dreid, ¿por qué no te escucho? Ya lo sé, ya lo sé No, pedazo de puto En esta ocasión tenemos a lo que vendría siendo a tres duelers Pero uno de ellos es Doc Cartoon, chicos Yo estaba pensando, Dreid, en que podríamos regresar Sí, aparte de matarlos Creo que podríamos regresar a la... A nuestra antigua casa Y verificar qué dejamos por ahí, ¿sabes? No creo que hayan enojado de nada Yo para mí deberíamos minar, conseguir más diamantes, chetarnos y matar Sí, yo no sé, pero yo creo, yo creo que en ese cofre creo que dejamos, no sé si dejamos comida, diamantes o algo así Pero siento que deberíamos ir a verificar Yo supongo que puede ser para allá o para acá o algo así He vuelto Dale Vamos A ver, según tengo coordenadas, lo tengo aquí Según mi libro, Luna de Plutón, ya está siendo un éxito Dale, lo repromocionaba No, según las coordenadas que yo anoté cuando antes de salirnos Ok Yo llevo un libro, siempre es importante llevar un libro con coordenadas Anoté 139, 70, 105 Ok Y según mi brújula Mi brújula que está un poquito loca Dice que es para allá ¿Para allá? Para allá Ok, bueno, vamos Uy, ese muelle Uy, do Sabes, está bastante cool Chan, chan, chararán, chan, chararán, chan, chararán Chan, chan, chararán, chan, chararán, chan, chararán Es aquí ¿Aquí, seguro? Segurísimo Ok, bueno Bajamos de aquí ¿Sabes que el bote ahí? Sí Si hay que escapar, lo dejo ahí Oye, por lo visto creo que es más adelante Porque, mira, ahí están unos bloques Como que toda la locura que dejamos aquí en los episodios anteriores En los episodios anteriores dejamos fue un desastre Oh, mira, ahí está Ahí está la casita Aquí me caí una vez Y tú también A ver, vamos a ver qué Sí, sí, sí Vamos a ver qué dejamos acá Aquí no hay nada Aquí Oh, diamante A ver Uy, mira, una noche Y un libro Ahí te dejo el diamante, mira, agárralo Uh, cool, cool Pensé que había cosas muy importantes Pero Sí hay cosas importantes Porque Diamante El El libro Y la noche Eh, una pregunta No, sí, una pregunta Te iba a decir ¿Vos pusiste un cartel? No Entonces habrá sido Arturo Pero si Arturo no está en el servidor, ve Es verdad What the fuck Porque dice Vamos por ti ¿Pero qué? ¿Por ti o por mí? Creo que viene por ti No, no, no Yo creo que es por ti No, no, es por ti No, no, no Por ti, por ti Por mí no ¿Tú no deshaces nada por ahí? Me hiciste acordar Yo le había dejado un diamante acá abajo ¿En serio? Sí, había dejado un diamante Pero aquí lo voy a ver No, damés ¿Quién? ¿Qué pasó? Mira What the fuck ¿Y esto? Es mi diamante ¿Qué? ¿Tenía esto escondido aquí? Eh... Sí, creo que... Sí, no me acuerdo bien Tengo memoria de pescado What the fuck Dray parece agente encubierto What the fuck Bueno, me descubrieron Tengo que matarlo ¡No! No A ver, pero ya va ¿Qué es esto? Granadas Oh, por Dios Uh, rifle Hay que estar prevenido Ante todo Entonces Si yo... ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Cuidado Estamos re locos ¡Alto! ¡Alto! Ante la mano Las manos hacia arriba ¿Y qué? ¡Turum! ¿Entendiste? Ahora con este ¡Turum! Mira esto, mira esto, mira esto ¡Oh, shit! Escuche, escuche Escuche algo que... Escuche, no, no, no ¿En serio? Escuche algo que hizo Algo así ¿En serio? ¿Le disparamos? ¡Uy, se fue! Se fue, ¿no? No deberíamos gastar balas así No Eh... ¡Oh! Cada vez está más cerca ¿Deberíamos preocuparnos? Yo creo que sí Eh... Mejor vámonos, Drey Vámonos Yo mejor Nos vamos... ¡Eh! Estoy realmente asustado Ah, la mierda está acá ¿Dónde? Acá Donde estoy apuntando No lo veo Pues yo sí lo veo ¡Uy! Eso fue lo que escuché, ¿viste? No lo escuché Ahora sí Un suspiro ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Me dio un screamer! ¡Uh! Agradece que solamente fue un screamer Bro, me asusté demasiado ¡Ah! Que... Que... ¡Uh! ¡Shit! ¡Vámonos, Drey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, por lo menos Ya tenemos un poquito armados Sí Otra vez lo estoy escuchando, Drey Eh... Preocúpate Lo estoy escuchando de nuevo, Drey Lo bueno Es que tenemos una escopeta Y si se me acerca Lo escopeteo ¡Oh! ¡Pedro! ¡Oh! ¡Pedro, eres tú! Un momento Este no es Pedro ¡No! ¡No! ¿Quién eres? ¿Es agente secreto? ¿Quién eres? Dime, dime ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Murió ¡Escucha! ¿Escuchaste eso? No ¿Cómo que no? Estás en voz esquizofrénico ¿Tú solamente escuchas los sonidos, o no? Chicos Vine a por ti Chicos 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 ¿Ustedes lo escucharon? Díganme que sí, chicos No estoy esquizofrénico, por Dios Viene a por ti No, 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 no Por mí no Yo me voy para la casa No, yo no Yo no Chao, Dre Es una puta Uy, me asusté con un caballo Sí, yo estoy esquizofrénico Imagínate tú Que te asusté con un caballo Uy ¿Sabes? No quiero que me salga Que me salga Duck Duck Carter Creo que es así Cartoon Duck Cartoon Duck ¿Por qué no nos atacan los Los esqueletos? ¡Oh! ¡Oh! Mis oídos ¡Oh! ¡Tengo granadas! Tiro una cegadora Tiro una cegadora Mira, mira Mira, mira ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Creo que quedes ciego y sordo ¡Granada! ¿No? No, para el disparo Voy Ah, sí, yo lo veo Voy, uno, dos, tres ¡Oh! ¡Oh! No veo nada, Dre Escucho ruido, te estoy diciendo No sé, es que es sofrénico No sé como tú ¡Ey! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Allí, míralo! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Creo que si lo dejamos de ver Creo que nos va a atacar Sí, 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 sí Si lo dejamos de ver Nos va a atacar Dre Me quedé sin balas De esta pistola Ahora vengo No, 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 no Me quedé sin balas ¡Ay! ¡Fuck! ¡Corre! Dre ¡Uy! Le pegué un Le pegué harto tiro Ahí está, míralo Se va, se va Corte, corte ¡Ah! De puto ¡Mira dónde está! ¡Ja, ja, ja! Está al lado tuyo ¡Ay! ¿Está ahí? ¿Le dejaste ahí? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Dre, dime que lo ves Dime que lo ves, Dre ¿Dónde estás? ¡Míralo! Está What the fuck ¿A la mierda qué? No le pegué, no le pegué Que le quiero tomar una foto Le quiero tomar una foto Le quiero tomar una foto ¡Ay! Se fue ¡Ah! ¡Ay! ¡Me persigue! ¡Ay! 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 ¡Después, después, después! ¡Oh! ¡Mira tu amigo! ¡Mira tu amigo! Solamente escucho zombies Y cosas así No sé No veo nada por aquí ¿Qué? 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 ¡No! Mira al fondo A la izquierda ¿What? ¿Está bailando? ¿Sí? Mira, se está haciendo el Fortnite ahí Creo que es amigable ¡Hola! Pero por si acaso Una escapita de mano ¡Hola! ¿No te pegué así? ¡Uh! Uy Estaba buggeado Se desliza ¿Y ahora? No sé Uy, allá va ¿Dónde? Allá arriba Oh ¿Dónde está? Allá está, míralo Allá está, allá está, allá está ¡Ay! ¡Ay! ¡Drey, cuidado! ¡Drey! ¡Cuidado! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Y salió el otro! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! Me persigue Me persigue Me persigue Déjame 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 La caballería me ha encaminado Ok, ok ¿Viste qué se hizo? Se fue Se fue Se fue, se fue, se fue Se fueron, se fueron los dos Estaban los dos Que vaya, ¿ahora cómo yo regreso? Creo que es por aquí Uh, una bruja Escucho esos disparos Sí, 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 soy yo Uy, diamante Sigue los disparos Diamantito Tengo uno Acá, acá, acá abajo Sí, sí, aquí estoy Aquí estoy Eh, ¿será qué? Regresamos a la superficie Tengo un amigo, Ken Tengo que matar a todos mis amigos Karma No tenía comida, literalmente O sea, no había comido Ah, ten, ten Vámonos de aquí Ten, ten Ten comida Ahí te dice que tiene comida ¿Dónde? En el pico Acá, acá A few moments later Un día comeré Comida Ah No, no me hizo efecto Tanto Uy 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sospechoso Sospechoso La verdad Amigo, si pudiera gritar Ahora mismo, o sea Si pudiera Hablar en voz alta Más alto Que lo que hablo O sea, es como El ojito que pegaría Uy Uy ¿Qué es eso? Lo escucho No sé Que se hizo ese sonido Pero bueno Vamos a seguir por aquí ¿Estás atrás de mí? Ok, sí Vamos a ver que ¿Por dónde salimos? Por acá Ok, salimos por acá Digamos que Acá tenemos alguna salida O algo Cuidado Cuidado No te vayas a caer por ahí ¿Qué? Estaba asustando Me estás troleando Uy ¿Qué? ¿Dónde? Seguro la espalda Ok, y yo a ti Sospechoso ¿Y este cubo? Wtf ¿Te tiraste? Estoy más abajo Uy ¿Oguchaste eso? Sí No sé No sé, pero parecerá Que se te arrastrara Por las paredes O algo así, ¿sabes? Eh... ¡Uy! ¿Qué vaya? ¿Este qué? Sube, Drey Sube, sube, sube Rápido Sube, sube, sube Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Ahí Te persigue, te persigue No, 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 no ¿Te fue? Corre, 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 corre Vamos a... Vamos a subir Vamos a subir Porque creo, creo, creo Que es de noche A ver Sí, Drey Es de noche Sí, es de noche Es de noche Vamos a guardar las cosas Lo que, no sé Lo que tenemos en el inventario Porque si estamos como Full de cosas Tengo miedo Realmente tengo mucho miedo Mentira ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mata! ¡Ay! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No! Sin balas, sin balas, sin balas